A primera hora de la mañana hemos visto que llegaba maquinaria para la tala y operarios. Estábamos un poco en alerta porque antes del puente habíamos visto que habían marcado con una cinta roja los árboles, condenándolos a muerte. Entonces nos hemos juntado aquí todos los vecinos para protestar. El recurso de Ecologistas en Acción sigue su curso. Yo estoy segura, convencida, que esta obra será declarada ilegal en un futuro como tantas otras de la Comunidad de Madrid. Hacen siempre lo mismo, van a hechos consumados. Esto es una vergüenza. Mira, yo vivo enfrente. No se debería de permitir este cocilio, que no deberían de tener permiso para destruir esto. No entiendo cómo la gente no baja toda aquí en masa. Que tengo mucha tristeza y que no puedo evitar que se me caigan las lágrimas. No lo puedo evitar. Este es un parque histórico. Esta arboleda tiene 70 años de vida. No solamente porque somos fanáticas de la vegetación y del arbolado, sino que estamos defendiendo a la ciudadanía, a las personas. Porque sin vegetación, sin árboles, no hay sombra, no hay vida, no se puede respirar. La ciudad está cada vez más contaminada, cada vez hace más calor. Lo necesitamos. Es algo de vida o muerte. Lo dice la ciencia. Es una emergencia. Lo dice la ciencia. No a la trada. No a la trada. Hay derecho a que nos arrebaten uno de los bienes más preciados de la naturaleza. Estamos aquí para aguantar por la vida. Es una emergencia. Lo dice la ciencia. Los árboles que llevan muchísimos años creciendo, que deberíamos conservar, que deberíamos de tener como patrimonio esta ciudad. Y en vez de plantar más, lo que hacemos es talar. Cualquiera que pase por aquí, por la calle, como a mí me han avisado, deberíamos manifestarnos. Nada más. Almeida y el señor Caravante han preferido ser cómplices de la señora Ayuso en lugar de pararla, ponerle freno a este arboricido que se va a cometer. Es que es ilegal. Es que todos los informes que nosotros hemos ido recabando, lo que decían es que no se puede ir en contra de las normas urbanísticas. Pero yo diría más. Es que no se puede ir en contra del interés general de los vecinos y vecinas. Nosotros vamos a llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Vamos a seguir. Vamos a seguir. No pueden seguir destrozando nuestro patrimonio verde en Madrid. Tenemos que decirlo hasta allá. Vamos a empezar. ¡La arborera aquí se queda! ¡La arborera aquí se queda! ¡La arborera aquí se queda ahí! ¡No la guarda!